Mañana hallarán mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos igual que si debieran, clavados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormido, se acercarán un poco para ver Y ahí verán un sobre con tu nombre, dentro de un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo, creer, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero La gente pensará seguramente Pobre hombre que infeliz tuvo que ser Que algunos te echarán a ti la culpa Y no es cierto, yo me lo busqué La vida si algún día te hace daño Y no sabes ni piensas lo que hacer Si en algo te sirve de consuelo, recuerda este papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir